Nosotros nos encontramos el día de hoy en el sector Palma 2 y 3, sector 3 de la parroquia Payara del municipio Paez, del estado portuguesa. Agradeciéndole primeramente a Dios, a nuestro gobernador primitivo sedeño, que empeñó su palabra y lo está cumpliendo. Al alcalde Rafael Torreal y sobre todo a nuestro presidente Nicolás Maduro. No solo cumpliendo con el agua servida, con el arreglo de la recuperación del agua servida, sino también con el plan de canalización, la reparación y construcción de puentes. El plan Cero Eco, la fiesta del agua y sobre todo próximamente la fiesta de la luz. Porque en Payara brillaremos con fuerza. En Payara el compromiso es contigo Nicolás.